bienvenido mi gente a otro episodio más de la cueva show el día de hoy tenemos aquí anthony a quien tenemos aquí hola mi gente como como tan aquí estamos de nuevo en cabina ya todo está bien aquí estamos este pregrabado ya no saben que no habíamos ido no pero tú sabes que tenemos una fanaticada muy agresiva exigente muy exigente pero mira este episodio de hoy yo le hace un episodio especial yo lo llamaría más como un episodio humano o es que los otros que estamos haciendo era de trate no porque hemos hemos hecho episodios especiales acuérdate que hicimos de rolo sí sí que son temas que son como conmovedores y es como más para llevar un mensaje social y uno educarse educar tanto a la familia pero especialmente también al hombre que a veces el hombre siente que nadie te escucha que tú no tienes derechos y más cuando se trata de la familia de los hijos y el otro día yo estaba en facebook tengo un amigo en facebook veo que él sube un vídeo larguísimo y yo este vídeo que está haciendo vamos a ver de qué se trata y cuando lo veo como que me llegó porque yo soy padre y cuando tú eres padre y cuando tú eres más cuando que tú eres padre responsable tú pasas por muchas situaciones en la vida entonces me me llegó y yo guau me hubiese gustado tenerlo en el show pero no sé qué era el vídeo bueno él estaba contando una situación que estaba viviendo que nos la va a contar hoy aquí pero baja que lo cuente él la cosa fue que yo vi el vídeo oye me lo que yo me sentía ver el vídeo y yo guau me dio como deseo de tirarle para ver si lo traíamos pero no me atreví entonces por casualidad me tira otro amigo que lo tuvimos aquí a álex fuerte me dice loco no te gustaría llevar a jersey al podcast para que ellos guau yo lo estaba pensando entonces ahí hablé con jersey y ya tú sabes tenemos como dos semanas hablando del tema y hoy se dio entonces yo quería que ustedes lo conocieran aquí tenemos a jersey muy buena muy buena bienvenido jersey y tú no lo aplaude a él no lo aplaude si es un artista quieren aplaudirnos de una vez si es un un dan vocero de una vez jersey bienvenido gracias por tu casa gracias gracias estoy muy agradecido a ustedes de darme el chance de poder hablar esta situación que estamos pasando mucho hombre aquí en eeuu lo que es el sistema familiar y lo diría esa palabra como es algo macabro que tienen dentro aquí en el sistema familiar es algo que agarra un hombre y lo tuerce a lo lo modifica lo que ellos quieren la y tú puedes ser el mejor padre del mundo y a ti te cambian totalmente porque ellos tienen una un sistema mecánico que funciona sobre eso y es un problema para nosotros y la gente no habla de eso porque nosotros los hombres quedamos callados y nada nosotros no dejamos hacer lo que sea y no hacemos nada no sólo que se quedan callados sino que eso que él está haciendo una minoría él normalmente y todos lo saben el papá no quiere joder con sus hijos pero espérate yo estoy un poco explícanos un poco de qué no lo que está hablando vamos a hablar hoy de una situación que está viendo jersey con sus hijos su ex pareja yo la situación no la sé vamos a dejar que él nos explique un poco antes de nosotros entonces él nos va a explicar un poquito sobre muchas situaciones que se dieron entre ellos y de la que está viviendo también con la corte y quiere también abrir un poco los ojos a la gente para que la gente vea que no es lo que es tú que todavía no tiene hijo para que para que entonces vamos a comenzar preguntándote dónde tú conoces a tu ex pareja yo la que la conocí acá a los eeuu me la presentó a un gran amigo que ahora le digo ven acá que fue lo que yo te hice que maldad fue que maldad que fue lo que te hice pero en realidad no no yo la conocí en el 2006 la conocí por un gran amigo como le dije y tuvimos una conexión pero no se dio nada en ese entonces y pasó el tiempo nos alejamos y en el 2010 volvimos nos encontramos yo trabajaba un diner y ella fue ahí y hablamos y comenzamos a salir de nuevo y a conectar de nuevo y llegó un tiempo que ella me dijo like mira tú eres un muchacho bueno vamos a formar una familia y formó empezamos una familia en la que ella estaba estudiando en la universidad le estaba ayudando con los estudios y quedó embarazada ahí nace en el 2012 nace mi primera hija y cómo te explico después que nace mi primera hija la musiquita que él puso la musiquita que me puso y nada todo iba bien como dice yo estaba feliz el tiempo más bueno de mi vida yo no me imaginaba que mi vida iba a tornar lo que fue lo que es ahora me fui dando cuenta que fue cambiando después que estuvo la primera vez yo no sé si fue que entró un problema de depresión después para su cuarto pero ya quedó embarazada otra vez de una vez qué edad tenía ella cuando tú la conociste 26 no 20 mentira 25 años y tú tú tuviste tu primera hija a los cuantos a los 27 ella tenía 27 ok en 2012 2012 entonces al 2012 quedó embarazada de nuevo y pero ya tenía como algún problema de depresión tenía su sí yo estaba viendo su problemita y bueno tuvimos la segunda hija 2013 de una vez como le llaman los aire estrense en eeuu y pasaron circunstancia entre la familia de yo y veía que nos estábamos alejando yo hablaba con ella mucho le decía mira yo sé que tú estás teniendo un problema y yo sé que no es fácil la situación de los niños muy tempranada y eso y comenzamos a buscar ayuda buscaron ayuda si yo fui a terapia y todo eso con ella y y fuimos y conversamos pero llegó una una circunstancia que ya comenzó a ser agresiva y entonces cuando la cosa comenzó a ser agresiva y le dije mira qué año fue eso ya para el 2015 que ella era agresiva contigo solamente o también en la casa con los hijos ella era abusiva verbal con los hijos pero conmigo era agresiva físicamente físico entonces yo le decía mira yo sé que tú estás teniendo problemas y tú lo sabes porque hemos hablado de ese tema tú necesitas buscar ayuda pero como ella te dio psicología ella me decía yo no quiero ir a un sistema que en Estados Unidos porque no voy a poder trabajar y decir pero tú necesitas ayuda porque si tú no la busca después tú puedes ejecutar eso ese ese comportamiento con en tu trabajo entonces me decía yo no yo voy a mejorar voy a mejorar y uno confiando enamorado tú sabes que no se lleva de la pasión y eso volvía a la situación de que volvía otra vez y recaía y recaía y llega un entonces que casi me tuvo el matar tengo la marca acá y tuvo el cómo fue claro me tiró rompió tenía una sombrilla y la rompió la punta y cuando la rompió ella le dio la punta y me la tiró al corazón pero te llegó a cortar o sí me llegó me metió la pero había algo que la detonaba ella o en ese ese día qué pasó ese día ella empezó a tomar mucho empezó a tomar mucho en la casa y yo le decía mira tú no puedes decir los muchachos es un problema y a mí no me gusta el conflicto yo trataba y me quedaba callado y aguantaba toda la cosa que hacía y me quedaba callado y le decía mira a mí no me gusta eso nosotros tenemos que mejorar la situación porque de esto me está llegando un momento que ya yo me estoy cansando como tu pareja y llegó el punto que me cansé ya el amor se fue se fue la pasión todo se había ido estaba solamente enfocado a mis hijos me volví la mamá gallina de mis hijos porque veía el comportamiento de ella decía no tú tienes que buscar ayuda ya esto no es mi problema y yo le había vertido le dije mira si pasa una situación de nueva así físicamente ya yo no ya yo no puedo hacer más nada cuántas veces cuántas veces pasó así que tuvieron ese encuentro así físicamente como 12 14 veces y tú tú en ese momento tú llegaste a golpearle a ella o no nunca lo que llegué fue a darle lo que le llama el abrazo de oso para que ella no tirara y ella me decía suéltame que me está violando como manipulando para que los vecinos escuchar y yo le cuando uno de esos instantes que yo le agradece que ella dijo eso que yo la estaba violando y le dije espérate pero ustedes no 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 pero ustedes estaban casados ya sí legalmente y le digo espérate al otro día cuando ella se levantó de la jumeta parece que tenía le digo mira te voy a decir lo siguiente tú te acuerdas lo que tú hiciste ayer me dice no yo no que fue lo que yo hice porque se le daba un signo y le dije no mira tú hiciste tal tal cosa y la grabé mira lo que tú hiciste imagínate que la policía ven aquí tú estás diciendo esto yo voy preso el papá de tus hijos sin yo hacer absolutamente nada eres tú que estás haciendo esta situación yo estoy tratando dentro de mí de entenderte pero tú no te estás dejando entender y te estoy diciendo que tú no es como psicóloga tú sabes que tú necesitas ayuda ella me devolvía y me recalcaba lo mismo tú sabes que es mi profesión y no puedo volver poder ejecutarla y yo le dije a ella le dije mira si pasa esto otra vez yo tengo que hacer un reporte a la policía porque tú incluso me ha llamado a la policía más a mí y y la policía cuando llegaba como dije anteriormente me encontraba a mí todo beat up como dicen tú sabes o sea que nunca nunca llegaste ahí preso no porque yo me veían a mí yo siempre señora pero cómo te va a llamar acá porque mira el señor es que está golpeado a él que está golpeado a él entonces pasó ese ese día que es esa última vez yo dije ya todo el final si lo si ya yo no puedo más y fui a un reporte a la policía cuando eso fue por la misma de la sombrilla eso fue después incluso que le di un chance porque tú fuiste no sé cuál fue la razón porque esa noche la noche anterior estaba en la casa tranquilo y de un pronto le entró otro otro ataque y comenzó a tirarme golpe y yo le dije tranquila like relájate pero como te digo había algo ella era celosa o tú le daba algún motivo o tú entiendes que era como mira yo estaba a veces está sentado sentado con su familia en la casa tomó una copa de vino y ya venía y me tiraba botella de cerveza me goceaba vino encima alante de su familia por nada por nada absolutamente nada ella parece que odiaba que a pesar de la situación que estamos pasando porque ella hizo muchas cosas financieras que tuve muchos problemas que a pesar de toda la situación que estaba yo siempre buscaba la manera de salir adelante como la positividad tú era tú tenías mucha paciencia claro pero él es mamá de mis hijos tenía que tenerle mucha paciencia y eso es algo bien delicado y como te digo yo traté de toda manera de toda fui a psicólogo y todo que eso es algo muy difícil para un hombre decirte yo voy a psicólogo tú eres loco yo no soy loco los hombres te van a decir eso porque es algo muy complicado para un hombre ir a un psicólogo y fui con ella y todo incluso fui a una psicóloga la eligió a ella que incluso ella fue a terapia con esa psicóloga y al fin la psicóloga le dijo tú tienes que llevarse a ese señor en otras palabras y ella lo que dijo que la psicóloga estaba enamorada de mí o sea siempre buscaba una razón de que ella estaba correcta y llegó ese día que te digo que pasó una situación que de la y mi hija se despertó y yo le dije mira esta era la situación que yo no quería que mis hijos llegaran a ver esto y cuando mi hija se despertó me dice papi y yo ok yo sí sí yo estoy bien ven siéntate acá y me la puse aquí en la misma mano ella se se fue llorando se fue al cuarto a la habitación de nosotros que teníamos y mi hija se quedó ahí eran las 12 de la noche y era las 6 de la mañana yo estaba despierto mi niña se metió en mis brazos y yo pensando tengo que hacer esto yo tengo que ya salir de aquí porque si me quedo aquí esto es muy tóxico y yo necesito dar ese paso porque a veces no le da miedo de tú hacer las cosas porque el hombre se queda estancado como coño si hago esto como yo voy a resolver con los niños como hacer esto que voy a hacer pero en mi mente dije pero yo hago todo solo que hace todo en la casa soy yo yo lo que estoy siendo abusado yo no me estoy dando cuenta yo mismo de esta situación porque a veces no se ponen en situaciones que por todo hay que proteger a los niños que porque la familia no te quiere dejar a veces te mete un círculo vicioso y tóxico y yo dije no esto el último día a las 6 me levanto de aquí y voy a la policía hace un reporte y puse mi niña a dormir a las 6 de la mañana me levanto me paro y me abro la puerta y me dice para dónde tú vas y yo necesito caminar necesito aire y me dice ven acuérdate del lado mío yo le dije pero mi hermano usted no se acuerda de lo que usted hizo anoche pero ella bebía mucho era se ponía no ya con dos botellas porque ella se hizo la cirugía y esas personas tienen tomado pequeño que toman un trago ya están borrachos sí entonces le dije no no yo necesito caminar déjame caminar necesito caminar y me dice no no ven acuérdate le digo no no yo necesito caminar y me fui de la casa y caminé de mi casa una como dos millas al precinto y cuando llegó el precinto lo primero que había un policía que había ido a mi casa y me dice qué pasó y me bajó acá tenía todo esto arruñado tenía acá mucho estaba arruñado por todos lados y me dice mira te voy a decir lo siguiente yo no tengo que decirte esto pero yo he ido a tu casa esto no va a parar esto va a parar en la muerte o la cárcel y el que va a quedar preso era tú la muerte puede ser tuya o de ella y la cárcel va a ser tuya sí entonces cuál tú quieres elegir tú tienes que salir de esa situación porque eso es algo tóxico por más que tú trates eso no se va a arreglar y por yo sé que tú probablemente quiere que arreglar por la situación de los niños eso no se arregla yo he ido a tu casa ya yo he ido a mi me me he ido a tu casa eso está en ti y yo fui sin mi reporte me lo y la señora me dice tú estás seguro porque le van a meter el precio y mira ya yo no encuentro la manera porque yo hablo tengo cinco años hablando con esta mujer y nada absolutamente nada porque tenía un tiempo y cuando volvió vuelvo a la casa caminando otra vez de desestresándome en el camino llego a la casa pongo mi ya que ella fue y me metió en la mano del yaque con el yaque a él vio el papel de la policía y yo hiciste un reporte de la policía y yo te dije que será la última vez yo lo siento mucho pero ya yo no puedo decirte de ninguna otra manera de cómo poder ayudarte ya yo no sé cómo ayudarte y ya yo tú me tienes una manera manipulado que yo ya yo no soy yo yo vivía mi vida por tus ojos yo necesito verme por mí para que mis hijos no sean entendí en un proceso de la corte de muchas cosas y cuando yo me voy a matar ahora mismo entonces porque si tú sabes que tengo depresión eso me va a poner peor y eso es lo que yo voy a hacer ahora me voy a matar yo le mira con tu manipulación no puedes hacer lo que tú quieras tú puedes tirar de atrás de un puente esto es cansado de tomar tu manipulación a lo que tú quieras y me dice a promueve a los hijos también yo no hay si no papá mis hijos son mis hijos se quedan acá lo que voy a hacer es que cuando si tú quieres tú te va y te va a hacer lo que voy a hacer te tira por un puente lo que tú quieras hacer por mis hijos tú entre ellos no porque esos son mis hijos ya mis hijos empezando lo que hice fue que salí de la casa y llamé a la policía le dije mira mi casa tengo una situación hizo un reporte policial el número tanto y ella llega a la casa mi reporte y me está diciendo que se quiere matar y tú no tenés miedo en ese momento de cuando tú saliera que le hiciera algo los hijos no porque era manipulación ya me di un entonces ya me di cuenta que era todo manipulación y yo le dije no mira está pasando la situación entonces llegó la ambulancia llegó la policía cuando llega el doctor el paramédico primero llega el paramédico me dice dónde está la señora y me dice qué tú haces yo dije yo te estoy llamando la policía porque tú me estás diciendo que tú te quieres matar entonces entra la policía también me dice cuál es la situación cuando el policía de hacer desde que estaba en el precinto me dice no no dice el el paramédico me dice me la voy a llevar para para el hospital me dice el policía no 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 parece esto es esto es violencia doméstica tú tienes tiempo ya yo lo que voy a hacer que la voy a arrestar y no la llevamos a presa porque eso tiene tiempo esto no esto no es médico esto es un problema el policía que te vio en el precinto estaba ahí sí soy ya él sí ya él sabía y fue se la llevaron presa y saliendo de la casa me dice qué es lo que eso hace yo le dije mira yo no te ya yo no puedo hablar nada contigo busca ayuda yo no te puedo ayudar en nada yo duré cinco años sacrificando de mi vida para poder salir sacar los niños adelante y todo lo que se necesita para para una familia en ese momento los niños estaban ahí si estaban ahí ya la policía cuando yo policía llegan ya los niños estaban ya los niños vieron a la policía cómo actuaron ellos se llevaban a su madre ellos me preguntaban y papi me decían en inglés que por qué se llamaban a mami y le dije no porque mami necesita ayuda nunca le dije que era nada de lo que había pasado siempre le decían mami necesita ayuda mami necesita aquí era mucho a su mamá y ellos me decían que sí que yo saben que su mamá tenía problemas incluso hay una cosa que mis niños me dijeron que eso me cambió la vida como a la semana me dice porque me dolía yo la quería bastante cuando se la llevaron presa pero yo tenía ya que sacar eso de ellos por los hijos míos porque eso los hijos aprenden son una esponja y después se acostumbran a eso cuando se se la llevaron sentí dolor y sentí un peso de encima que se me fue por fin like ya salí like esto es un paso que di para salir a mejorar mi vida pero pasando el tiempo yo me di cuenta que ahora es peor la situación porque ahora es con la corte y cuánto duró ella ella duró dos días presa y cuando salió a la casa porque fue un fin de semana pero qué pasó cuando ya salió volvieron ella no 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 yo le dije esto es terminal pero quién se quedó en la casa de la casa pero qué te dijo ella cuando salió o sea no salió de nuevo como no ya claro y había una orden protección ya ya por ella ya no podía entrar a la casa no podía claro ya no tenía que orden de alejamiento claro y le tratamos de hacer like su familia habló conmigo yo le dije mira yo hablé con ustedes anteriormente años hablando con ustedes no me hicieron caso yo tengo que hacer la cosa a mi manera y esto por mis hijos no pero qué hacer la mamá me decía que sí pero yo soy el papá y yo sé lo que está bien ella puede ser la mamá pero tú sabes que tiene problemas porque ustedes son su padre incluso ella tiene otro niño ese niño está en santo domingo viviendo santo domingo con su abuelo que lo criaron no lo crió ella y yo lo trataba de traer para acá para que se mantuvieran como hermano ya lo mandaba para atrás y eso que me empecé a dar cuenta de no espérate esto es un problema porque si tú tienes un hijo y el padre de tus nuevos hijos te está ayudando a crear una familia y tú lo mande van a tu mamá ya un problema ahí me comencé a dar cuenta de cosas yo dije pero me dijiste que era por la universidad lo primero y ahora qué pasó aquí donde están tus muchachos sí porque si ya ustedes estaban estables y dime algo qué tiempo pasó de ahora a ese día que la arrestaron hace hace cuántos años o hace qué tiempo fue en febrero 18 de 2018 pero tú dices que luego de eso pasaron más cosas y tú me estabas contando cuando estaba hablando en lo personal que pasaron más situaciones luego con que ellos no pudieron hacer nada porque ustedes estaban casados sí qué más pasó cuando empezamos la corte fui a la corte familiar que después fue transferido a lo que se llama corte criminal porque hay un departamento de la corte criminal porque ya tuvo presa que se llama departamento en en inglés que es violencia doméstica integrada en la corte criminal entonces estaba primero la corte familiar y me robó un dinero de una cuenta de banco que yo había abierto después de todo eso después que tuvo presa yo abrí una cuenta de banco y cómo ya cómo ya se le dio acceso a ella porque recuerda desde nosotros duramos siete años casados eso ya tenía mi seguro social y toda mi información probablemente a lo que creo fue que llamó al banco con mi seguro social se hizo pasar por mí y cogió información de la cuenta de banco cuando esa cuenta de banco ella lo que hizo que pagó una tarjeta de crédito de cinco mil dólares a su nombre cinco mil nada más cinco mil entonces me dice yo llamé al banco le digo mira está pasando esta situación me faltan cinco cinco mil dólares donde están me dice esto está pagado a tal cuenta yo le dije a por esa es mi esposa y se ha dado cuenta que salga sí pero ahora un problema legal incluso yo tengo una orden de protección y trató de eso me dijeron que no hay problema te vamos a retornar el dinero pero tiene que esperar creo que fue como 30 días pero eso se va a investigar en este proceso yo tuve que ir a la corte porque tenía que reportarlo cuando lo reportó en la corte le digo mira pasó esta situación ella me robó un dinero cuando me robó le entregó el papel al a la jueza me dice eso es irrelevante en ese caso porque ustedes están casados eso ese dinero que ya te robó tú no puedes hacer nada porque usted están casados tú no puedes testificar en contra de tu esposa tú oye para cuando tú te casas pero que la cuenta no era de ella pero eso no importa estamos casados pero yo te leo bonito aquí en mi casa días meses después yo en cuenta que te dijo ella con que tú no hablas con ella yo no yo no no ningún tipo de y los niños entonces tú tienes los niños desde que ella salió de la cárcel tú yo 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 duré un año casi con los niños solos y a la escuela lo llevaba y todo todo bien para los niños tú sabes trasté de hacer me alejé un poco atrás del trabajo era enfocado con los niños me pedí hablé con mi gracias a dios tuve un trabajo que el dueño de la compañía me dijo mira todo lo que tú necesitas porque yo sé que tú te has fajado lo que tú necesitas tú me dices y salía temprano a veces trabajaba hasta cuatro horas un día mío para atrás y él me daba el sueldo igualito y y cuando en la corte en como te quería decir ahorita que que yo estaba en una situación que yo le dije encontré una carta en mi casa eso es lo que quería referir encontré una carta en mi casa yo no sabía que se había tratado de suicidar su familia me había encendido eso yo encontré ese récord en mi casa médico récord médico cuando yo fui a la corte y le enseñó esto porque es algo que es un problema porque ya hay pruebas que es cosas eso es lo que me dijeron a mí en la corte que eso es ilegal para mí yo tener ese papel o sea yo estoy violando su orden pero ya es tu esposa para lo que le conviene entonces yo le dije a la jueza yo le dije pero usted me dijo a mí hace par de meses atrás que estábamos casados yo me robó un dinero entonces vivimos en la casa en una casa comunal que o sea era que vivíamos y yo encontré ese papel en mi casa entonces cómo es ilegal para mí tener eso hasta dónde llega la ley para la matrimonio yo no puedo hacer nada por usted señor olerio en ese momento está peleando por la custodia de los niños sí y dime algo tú estás porque estás peleando la custodia pero en la carta no sé no sé si tú lo puedas decir pero ahí decía que fue lo que ya intentó hacer claro cuando lo intentó hacer ustedes vivían juntos sí o no o no yo estábamos pasó un tiempo que yo me tuve que ir de la casa porque yo le dije no pero cuando estaba embarazada de la hembra la segunda de la casa pues yo le dije yo no puedo tener esta situación like tú está embarazada y tú dan una situación que yo no yo yo no puedo llegar a mi casa y eso pelea 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 me tenía una situación que me yo no quería hacer nada físico entiende a mí yo trato de evitar todos los problemas físicos porque yo me conozco como hombre es una persona muy fuerte entonces yo le llame me instigaba yo le decía no like déjame que yo lo que hacía que sale por eso como te dije que salía de la salía de la casa porque ella le gusta ella le gusta no sé si que le gusta son personas que son masoquistas y me gusta eso entonces me instigaba eso y yo le decía yo siempre paraba y le decía pero pero ven acá y a ti te gusta esto porque pero ella te llegó a alguna vez como amenazar de que quería que tú cayera preso o su familia porque tú la en su en la casa ella se dio con la puerta pero ya abrió la puerta del cuarto y se la cerró acá y se sumora un moretón acá salgo medio vete de la casa que te llamo la policía ahora mismo dijo que fuiste tú yo pasó una situación que mi mamá cuando yo le enseñé a mi mamá vídeos y cosas y pruebas que encontré muchísimas cosas que también encontré después mi mamá decía pero mi hijo que fue y porque tú no hablaba yo ya me si yo hablaba y tú no me iban a creer toda esta situación estaba pasando yo no podía ir a donde nadie a decir mira me está pasando esta situación porque como hombre tú te sientes mal como como digo esto en la calle como digo que una mujer me está yo conozco una un muchacho que para poder resolver esa situación y puso cámara en su casa en todos lados sin que ella supiera obvio tan ahí ella sabe pero que cuando se pone se pone loca no le importa que haya cámara ni nada ellos lo que no saben que él usa eso en contra no está y dime una cosa yo traté pero no no se puede estar es muy inteligente te estoy diciendo era una persona psicóloga mira y dime algo entonces porque tú no estás con los niños ahora cuando tú no lo tienes yo te estamos visitando de semana semana yo lo tengo una semana y una semana yo entonces hemos tenido problemas sobre eso también o sea que la corte a pesar de que ellos no quisieron coger la prueba del atentado de suicidio a pesar de eso la jueza decidió darle custodia una semana ok yo en split aún sabiendo que ella era violent violenta claro porque yo la corte cuando tú vas el hombre realmente incluso cuando yo voy a mí me ponen en el estrado de los culpables y varias veces ya me conocen porque he ido tantas veces que ya saben pero siempre me ponen el lado del culpable me ponen en el lado izquierdo porque el lado de la derecha el lado de la defensa entonces siempre tiene que señor no le voy a ser para este lado porque es tan común que el hombre siempre el culpable que ya está premeditado ya no importa lo que tú hagas está todo premeditado no porque caso si él está contando algo que normalmente tú lo escucha de una experiencia que pasó una mujer con un loco tú sabes entonces es difícil para la mayoría de los hombres sentarse o como lo hizo en facebook todas sus familias y sus amigos se enteraron de algo que quizás ni sabían nadie sabía yo tuve fotos de una pareja y tú no sabes lo que está pasando atrás aparte de todo lo que tú pasaste en tu casa tú estaba frustrado también que tú no podía como hablar ahora mismo tú no lo estás contando a nosotros y es difícil pero en ese tiempo tú coño si se lo digo a ese muchacho dime así que uno un palomo o algo que se yo cuatro años atrás un ejemplo tú no te atreví a eso aparte de eso yo no estaba frustrado solamente que tú no podía hablar como claro es frustrante mira cuánto tiempo tú duraste así como cinco años sin hablar con nadie pero yo iba mi papá lo que pasa que mi papá también estaba enfermo y gracias a dios se fue en paz murió feliz pero estaba también tiene una situación familiar que tú tenías doble cosa doble cosa a la misma vez entonces tenía que darle el cariño a mi papá que estaba una enfermedad terminal y y venía a la casa hacerle el cariño a mis hijos y yo tengo un amigo que el que trabajamos junto y él siempre me decía ven ven para mi casa vamos siéntate ahí a lo que tú quieras bote el golpe porque yo sé que tú yo un día de estos te va a tirar por un puente me decía y yo le dije yo no voy a hacer porque yo tengo mis hijos yo no yo no pienso en el suicidio ni nada de eso yo lo que quiero hacer hablar porque mira cuando tú a la corte al hombre le quitan un testículo así y discúlpame la palabra te quitan un testículo doctor va a la corte y que tú estás buscando ahora en la corte porque yo quiero que full yo quiero que ella pueda visitarlo solamente visitarlo porque han pasado situaciones incluso todavía el caso abierto del departamento de la policía de aquí de nueva york ustedes tienen ustedes tienen tres hijos sí claro hembra todita no son dos hembras y un varón pero cómo fue cambiando la relación porque tú dijiste que ella cambió después del primer embarazo pero había amor todavía verdad entonces sí había yo te estoy diciendo duré cinco años tratando pero siendo ella como ella era ustedes llegaron a tener tres hijos o sea cómo fue cambiando la relación también en lo íntimo tú sabes cuando ya una pareja llega a ese punto donde ya yo no confío en ti pero aún así hay hijos como como tú como hombre a la hora de que coño esté mi esposa pero mira los problemas que tenemos cómo fue cambiando la relación fue fue disminuyendo la la sexualidad fue disminuyendo bastante y yo trabajo mucho yo me porque tenía que mantener a mis hijos siempre ella duró ella trabajó solamente el último año de la relación o sea yo acostaba todo yo pagaba absolutamente todo eso ella terminó su carrera mientras ella terminó su carrera incluso estaba haciendo un máster a lo último y en el máster ahí fue que empezaron yo le dije me like ya esto tiene un límite y yo estoy cansado yo trabajo bastante hora necesito tiempo y me fui alejando me sentía vacío yo tenía mis hijos pero me sentía vacío entonces cuando ya ya llegando más a los recientes ya ustedes se dejaron pasaron unos cuantos años verdad dónde dónde entra que ella ya le dieron la mitad ella tiene otra pareja ya háblame de de lo que está pasando con con esa persona mira en el 2000 pasó el 2018 2019 viene y ella se tiene su apartamento le dan visitación nos dábamos cincuenta y cincuenta acá entonces pasaron circunstancias que que no me hacían yo le mandaban le dije mira yo quiero que tú hagas esto por los niños me escribía que aunque yo hago lo que yo quiero entonces decía lo que tú hagas tiene que tener cuidado delante de los niños porque hay cosas que tiene que tener mucho cuidado porque los niños son absorben absolutamente todo y cogió de pareja y en el en el dos veía cosas que los niños me estaban haciendo que nunca lo habían hecho en el 2020 en enero viene el niño me pinta un y le digo y eso de con santa claus porque estaba navidad o sea que los niños se quedan con la navidad que edad tiene el niño tiene cinco años en aquel entonces tenía cinco años ok y viene mi dibujo con santa claus con un tú sabes la nariz pero tenía un y yo le cuestiono le digo cómo es mi que eso dice mami's friend yo mami's friend el amigo de mi mamá me dice en inglés y le digo tú sabía que ella tenía un amigo sí sí varios y me dice sí el que él se lo había enseñado y que le dijo que lo podía mirar cuando quiera con ese niño me dijo eso yo pensé de todo y llamó a la policía porque no sé qué hacer primero llamé a un psicólogo forense que estaban oyendo por el divorcio le mandó un mensaje le mandó un mensaje al abogado que tienen por la corte asignado los niños que son independientes los niños tienen su propio abogado y ninguno hicieron absolutamente nada que no que yo era celoso yo hago reporte yo con la con la llamé no llamar a la policía llamé a aces aces vino a la casa lo investigaron y lo que me dijeron el reporte al final fue que esa persona no existe porque el niño me dijo un nombre pero ese no es el nombre de él ella ella le dice que diga ese nombre pero ese es el nombre de esa persona me entiende eso digo que eso esa persona no existe y qué hago entonces como un niño me va a decir eso y de ahora tú me estás diciendo que no existe me dice sí bueno soy usted que seguro está celoso me dice pasó enero febrero marzo en abril ahí tú eres culpable otra vez entonces soy culpable me están poniendo como culpable en abril pasa otra situación me entrega el niño porque cambiamos un precinto cuando me lo entrega el niño lo veo que viene caminando como cojeando y se monta el carro y le digo qué pasó y cuando le pregunto la mamá me escuchó y lo miró le di una mirada bien cortante el niño se asustó yo le pongo el cinturón le digo pongas esos cinturones arranco en el carro cuando en el carro arranca le digo mira qué pasó me dice oh mami's boyfriend dragged me down the stairs y he hit me he was beating me up el niño me dice eso yo digo me devuelvo ahora me entraron muchísimos pensamientos a la cabeza lo que dice que llamé a mi madre le dije mira mami usted me puede atender la doce hembra porque necesito qué pasó digo no tengo una situación ahora mismo que yo no sé qué hacer me dice qué pasó y digo déjame llegar a la casa como es cerca de acá del precinto fui a la casa de mi mamá cuando llegaron de mi mamá le explico le digo mira pasó tal situación voy al emergencia estaba COVID en ese entonces me dice mi mamá no vaya el COVID no te van a dejar entrar al hospital sí llama a la doctora del niño para que tú hagas una cita privada porque como está en el COVID es un problema el COVID estaba acabando en ese momento llamó al doctor y me dice sí traerlo cuando yo fui a traerlo la doctora le comenzó a preguntar y ese niño comenzó a hablar él tenía el brazo murado y tenía un problemita en la cadera y dijo todo dijo todo lo que me dijo me respondió se lo dijo a la doctora me dijo me arrastró vino la policía después a mi casa fui a la casa que la doctora le hace la entrevista que dice que él lo arrastró por la escalera por los pies que después lo estaba agarrando duro por los brazos le dio golpe y llego a la casa la policía viene le dice la misma cosa yo no pero este niño ¿qué pasó? y ahora le digo a la policía ven acá en enero yo reporté algo me dijeron que ese hombre no existía ahora es un fantasma que le está haciendo esto a mis hijos porque si ustedes no tienen que me están diciendo a mí que este persona no existía ahora ¿quién fue? no ahora vamos a investigar señor pero déjame decirte que todavía ese caso está abierto ese señor contrató un abogado privado hace un año casi casi un año ¿tú sabes quién es el hombre? no realmente no yo no sé o sea que ella ella yo lo he visto yo sé ella no vive con él no no yo vivo en la misma casa ahora vive yo no puedo hablar con ella porque lo correcto es que ella ya te presenta si hubieras sido una persona buena al parecer claro pero yo no lo conozco porque es que no podemos hablar la corte tiene una orden pero y al hombre una orden de protección si yo le hablo a ella un problema si ella va a abrir todo el problema pero y a él mira que pasa ACS viene a la casa ellos tienen que saber por ley por ley si un caso así pasa de una vez tienen que dársela a la otra persona los niños pero como el COVID está pasando manipularon la situación y dijeron que no vamos a sacar al hombre de la casa digo pero quien es ese hombre quien fue que me dio golpe a mis niños me dice no porque él contrató un abogado y no podemos saber quien es yo le digo pero ven acá si yo voy al parque ahora mismo yo le puedo dar un pecosón yo voy a entrar a pecosón a los muchachos del parque me dice la decretiva del caso me dice no señor porque usted puede ir preso digo pues yo voy preso y porque él no va preso no porque él tiene un abogado entonces si yo no tengo dinero voy preso pero si tengo dinero yo quedo suelto en la calle entonces dime hasta donde vamos a llegar con esto hasta donde usted quiere usted quiere que yo coja la justicia con las manos mías porque ya es un problema ustedes hay prueba ahora mismo incluso en enero ustedes me dijeron que no existía mira ahora lo que hay y me dicen que es que no podemos hacer nada porque la cantidad de golpe que hay no es suficiente para hacer un arresto es la palabra que usted le dice ni a la mamá por ir responsable él le puede dar a tu hijo si tú le das a él yo voy preso yo voy preso tú has tenido mucha paciencia hace rato yo lo había encontrado no no inteligencia no mira que lo que pasa porque tú tienes que tener inteligencia emocional que si él cae preso ya sus hijos están solos el sistema lo coge yo sé yo sé que tú se la tienes seguro o sea tú tuvieras el chance tú se la tienes obviamente aquí todo el mundo pero cuando yo vi a la corte y después los muchachos quedan solos yo cuando fui a la corte tuve suerte que un fiscal me dice tú te ves muchacho muy tranquilo yo no soy muchacho de problema yo le iba a soltar el caso eso fue lo primero cuando le iba a soltar el caso me dice mira tú vas a decir algo tú tienes una bañera tapándola con los pies si tú le quitas el caso esa agua se va a ir por ahí y no tiene nada con que defender te digo ¿cómo así? dice esto no es la vida real esto es la corte ¿qué pasa con eso? cuando yo le iba a soltar el caso me dice el fiscal me dice mira si tú sueltas eso ya te está diciendo aquí en la corte que tú abusabas de tus hijos y que tú la violabas a ella o sea ella te está contrademandando sí o sea hay una contrademanda entonces esa contrademanda si yo soltaba mi caso cae esa cae esa entonces ella puede decir una mujer aquí puede decir lo que sea en la corte preso de una vez y preso voy yo preso y si no de dónde vivir sin ninguna prueba tú vas preso pero como ella estaba presa no podían hacer eso entonces yo tuve que mantenerme y dije no espérate papá ya ella me acrusó de violación ya esto no es ya no hay perdón aquí porque ya te fuiste del límite ya el límite que le hiciste el día que me golpeaste la última vez ya ahí terminó pero ahora hiciste remache o sea que ya para ti no hay forma como de volver a intentar con esa persona ya no hay confianza ni de negociar ni nada porque que ya cuando yo veo que mis niños están siendo abusados es un problema y entonces eso solamente fue con el varón en este año que pasó no hubo ninguna situación tus hijas también no ha pasado nada con las hembras la del medio ella la quiere mucho ella la protege pero la grande es un problema porque se parece mucho a mí entonces ella abusa verbalmente le dice muchas cosas que a veces me da rabia pero tengo que mantenerme la calma porque estoy peleando en una corte y si tú te sales de tus límites entonces tú pierdes el caso pierdes el caso tú tienes que mantener por todo por más que tú tengas rabia y que quieras despegarle la cabeza tú tienes que controlar porque es que la corte eso es lo que hace entonces después que tú tengas la custodia de tus tres hijos ¿cuáles son tus metas? ¿tú vas a seguir luchando? ¿o qué? ¿qué tú quieres? luchando por la vida ¿qué tú quieres que hagan con ella? ella puede vivir su vida como quiera ¿no te interesa que caiga presa? eso no es un problema mío eso es un problema de ella después que tú lo tengas tú estás dispuesto a darle dos días o sea pa' que ella esté con ello en caso de que tú no visitas claro el problema es que ella hay que controlarla porque que ella tiene problemas y la corte no quiere aceptarla entonces aún en este último año tampoco ha buscado ayuda no ni la va a buscar tampoco porque primero que todo es un cargo para el gobierno y y el gobierno no le interesa eso pero ella o sea que nunca fue diagnosticada con ella fue en el diagnóstico del doctor dice que tiene depresión severa por el tipo porque se trató de suicidar pero como te digo y cada que tiempo ustedes tienen que ir a la corte por ejemplo porque es bien sabido que aquí el hombre casi no tiene derecho por ejemplo a mí me han dicho policía que es increíble como ellos meten presa a una gente y el sistema está tan podrido que oye por ejemplo me dice el primo mío tú puedes creer que un tipo que yo lo agarro con un arma con un arma y al otro día lo veo afuera como que simplemente y majo últimamente esto está increíble últimamente no ahora con el COVID ya no es retención porque el problema es que el sistema es malo pero entonces cada que tiempo ustedes tienen que estar yendo al juicio y eso estaban yendo a lo primero iban casi semanal después lo pusieron mensual ahora tengo un corte en mayo pero ya ahora son más prolongados porque ahora es juicio es diferente porque primero es tu negocia tú me pides yo te pido tú me pides yo te pido ahí gastan bastante tiempo los abogados que así yo quiero esto te ponen a pelear te hacen tema para que instigues lo mismo abogado porque es un negocio déjame preguntarte algo discúlpame tú te fuiste por la vía de tener un defensor público o tú decidiste gastar dinero para tener un chance por lo menos de ganar mira a lo primero a lo primero yo me fui con defensor público porque me dijeron que la economía no estaba muy buena y me dijeron no porque ellos te van a ayudar pero cuando yo me puse cuando me di cuenta dije no espérate porque el del estado me decía no porque tú estás haciendo muchos reportes le digo pero como yo voy a tener esos récords si le pasa algo a mis hijos ella estaba violando la vía de protección más de 12 veces la violó la vía de protección ¿y ella te llegó a poner en child support o eso cayó automático luego ustedes se dejaron te digo algo gracioso mira cuando yo lo tenía a los niños yo fui a pedir child support porque me recomendaron me dijeron ponla en jaque mate pídele child support o tú se lo pediste a ella si porque tú te lo tenías así ella no te puede pedir a ti claro entonces cuando yo fui tú sabes lo que me dijeron a mi eso pasó en febrero te dije cuando yo fui en marzo me dijeron no sabemos donde vive tenemos que encontrar a donde vive yo pero ¿cómo así? porque ella está viniendo a la corte papá ¿cómo que ustedes no saben donde vive? y me dicen no porque eso hay que investigar a la hora duraron más de 90 días en agosto me mandaron una carta a encontrarme donde vive esta persona y yo pero pero a mí me encuentran de una vez esto no es que diga si es un hombre te encuentran si te lo ponen ella y una vez te encuentran no te lo ponen en lo que no te encuentran pero yo le dije ella está viniendo a la corte ¿cómo ustedes no saben eso? me dicen no porque es un proceso bueno hay que evitar cuando fui a la corte me dijeron lo que pasa señor que usted está haciendo mucho dinero y ella no está trabajando ahora voy a dismiss the case del child support y lo quitaron entonces ahora ellos están peleando que yo tengo que pagar el child support del 2018 yo le dije pero como así si el 2018 era yo solo que estaba con los muchachos viviendo contigo solo ella tenía visitación supervisada yo tenía que llevarlo a la corte entonces ahora mismo ustedes están una semana tú una semana ella y se tienen que ver en un precinto ya tú sabes la desastabilidad la desastabilidad emocional que tienen esos niños porque es un problema entonces ellos no pueden investigar si ella tiene un hombre metido ahí porque eso no es un problema de ellos ellos me dicen que es cuando pase algo grande esperemos que no yo espero que no pero eso es que estoy hablando porque yo veo donde va la situación y donde tú quieres este es tu caso personal pero obviamente aquí no eso mira la corte es más común de lo que uno se imagina lo que pasa es que la gente no lo habla la historia de él lo que él está haciendo hay mucha gente que están pasando por los mismos cuando tú hables todos los otros hombres que están pasando por los mismos se van a identificar yo tengo un amigo que él pasó casi por la misma situación un poquito diferente y que tuvo que hacer él porque él es inteligente muy inteligente yo soy muy emocional porque yo mis hijos yo soy mis hijos y me dice y me dice él no no él vio él entró al sistema de la corte y cuando vio dice no no espérate yo voy a dejar eso así yo voy a negociar que tú quieres y que yo quiero cuando tú quieres que yo te pague porque es que yo vi y me dice él yo vi que esto es demasiado dinero y para qué si cuando yo termine ya mis hijos van a tener 18 21 años casi mente o sea que todo va para largo tú entiendes claro ya el abogado me dijo son van como 30 mil pesos que hay que ahora para juicio que tú tienes que pagarle claro para que te coges y eso es así eso es un abogado te cobra 500 dólares en la hora si un abogado bueno te dije que a lo primero yo contraté uno de la ciudad pero cuando vi el proceso que me decían no tú no puedes yo le dije no 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 yo tengo que buscar un abogado privado porque que y mucha gente me dijeron busco un abogado privado después de que me que me asesoraron alguno que que lo usara de la ciudad que eso resuelve la ciudad no resuelve porque yo algo tan serio no no porque que eso es el problema que es algo es algo delicado no es un caso normal y algo que es contra la corriente porque normalmente el hombre yo una vez conocí un chamaco que no sé caímos en el tema y él pasó algo así y él lo único que me dijo si tú si tú te llegas a ver en esa situación es el chamaco tú lo que tienes que buscar tú es un abogado bien hijo de la un abogado bien malo que lo primero que te va a preguntar dame todo el dirt que tú tengas con ella si tú quieres a tus hijos y te va a salir caro y después me dijo show up tú siempre tienes que ir el abogado que vea perdón el juez que vea que el papá está ahí que está fijo ya tú va ya tú va bien porque es un punto sí porque vamos a ser sinceros típicamente los hombres no quieren joder con los propios hijos de ellos ustedes lo saben claro el hombre se divorcia de la mujer y es casi mente que se divorcia de los hijos y está feliz él lo que me dijo oye el hombre es lo que tiene que ir a todos sus court dates está bien se te va a ir dinero pero si tú sabes que tus hijos están en peligro no hay dinero que valga no importa que tú el día de mañana tú no tengas el ahorro marano del mundo si tú sabes que tus hijos van a crecer bien ya hay un daño hecho lamentablemente porque ya han vivido muchas cosas pero están chiquitos todavía claro hay muchos años para sanar mira puede ser peor mi hija me dijo algo que eso me cambió la vida que me dijo dad ¿cuánto años tiene ella? ella va a cumplir 8 ahora wow ¿te dijo eso? me dijo eso me dijo a los 6 años me dijo eso y una pregunta tú por ejemplo como este abogado que tiene que está pagando ¿tuve algún progreso con la situación? o tuve es que ¿cómo te explico? cuando la corte no le importa las emociones la corte no le importa la corte lo que le gusta es quién puede dar más dinero eso es absolutamente todo la corte no le interesa ellos dicen que le interesa el bienestar de los niños si les interesa el bienestar de los niños los niños tuvieran donde tuvieran que estar porque ya casos como te digo el departamento de aquí de policía de Nueva York tiene un caso abierto y ya van dos y todavía ellos no ellos me exponen a mí como que el malo soy yo que yo soy el hombre no porque usted pero yo lo que estoy peleando pero la prueba no importa la prueba no importa tú no tienes ningún récord ¿verdad? no tengo récord tú estás limpio eso es lo que yo veo como que si si el papá no tiene récord que eso es lo que queremos también que que esto llegue y también uno como hombre tiene que saber uno tiene que que llamar a los congresistas involucrarse con con la política para que muchas leyes cambien y la ley está lo que pasa es que ellos no la aplican oh no la aplican no la aplican porque es un sistema mecánico el hombre va a enchar su porque legalmente los hijos no es que son de la mamá el juez tiene la misma palabra pero si ya tú llegas y ya hay un prejuicio contra ti ya pero lo bueno que tú no te has rendido porque ya tienes casi tres años tres años y medio casi la historia de tuya es como si fuera que ellos están esperando que tú fracasas claro porque ahora financieramente me tienen explotado ya ahora cuando tú no cuando tú no puedes cuando tú no puedes financier y cuando ellos no pueden ganarte por la ley tú sabes lo que ellos hacen te ponen en jaque mate con la economía entonces que tú vas a hacer cuando a ti te ponen que tú no puedes comer un plato de arroz ni puedes comer nada pero tú entiendes entonces que el sistema de Nueva York está rigged claro para que para joder la familia básicamente pero en este caso sabiendo ello que los niños van a estar mejor contigo porque porque tú entiendes que esa es la motivación porque es un negocio de billones de dólares la corte cobra dinero por el chazo pues la gente a ti te cobran a ti te pusieron el chazo por ahora o ninguno todavía está siendo debatido todavía está siendo debatido pero si terminan viviendo contigo entonces por default te cae a ti ella me tiene que pagar a mí pero ahora ellos están diciendo como por ejemplo ahora la pandemia yo no estoy trabajando me dicen ellos yo tengo que pagarle a ella yo le dije pero ven acá pero estamos en pandemia ahora esta es una situación que no ha pasado en una situación primicia que nadie ha pasado por esta situación como económicamente tú me vas a entonces si yo tengo que pagarle a su por a ella eso quiere decir que yo financieramente no puedo obtener mis hijos porque como yo me voy a mantener pero que si los hijos están contigo o sea está contigo me está con ella yo le dije usted tiene que cancelar eso no porque eso no funciona así le dije pero entonces como ustedes que quieren que yo tenga mis hijos porque tú me estás quitando como dicen la gente el chaucha la comida y todo el income el income entero porque son tres niños son un 29% calcula eso ¿por cada uno o los tres? los tres son 29% y 30% de los tases son 59% que tú vas a hacer ¿cuánto? 41 dólares de cada 100 dólares que tú hagas entonces dale lápiz eso no da por ningún lado eso no es fácil entonces Jersey esta situación que te no ha terminado obviamente no eso todavía está abierto pero que tú que tú le puedes recomendar a cualquier otra persona que tenga esa situación en este caso estamos hablando de hombres tú sabes claro por eso estamos un tiempo donde el mundo se ofende pero no nos vamos a engañar el tema aquí que tú le recomiendas a otra persona que esté pasando por eso no importa si es joven o una persona tan mayor que tú porque debe ser difícil y no haber fracasado tener paciencia paciencia porque el sistema el mismo sistema te puncha te ataca para que tú reacciones a mí me dicen cosas en la corte que yo tengo que aguantarme la lengua y tú te ha llegado en algún momento que tú quieres tirar la toalla te ha pasado me ha pasado una vez llamé al abogado a los niños le dije yo estoy cansado de ustedes porque ustedes están viendo toda esta situación y no hacen absolutamente nada cuál es el trabajo de ustedes y qué pasa si tú sueltas todo ella pierde los derechos de todo no y cae preso porque ella te tiene una contra de mal no ya eso ya eso se cayó ya eso cayó porque ella no tiene pruebas absolutamente ellos te meten preso de que ella te acusa pero tiene que buscar pruebas después de por eso fue que yo no caí preso porque yo tiene que buscar pruebas por una cosa porque el hombre si sabía que tú no te vas a traer a atacarlo él busca un abogado yo se lo pregunté a a a a la a ICS el departamento del niño de la calle culpabilidad y le dije ¿por qué está contratando un abogado? si él no ha hecho nada supuestamente si no ha hecho absolutamente nada y tú no lo has atacado y ellos siguen juntos todavía sí ellos vienen totalmente juntos ¿y el niño? a los niños yo le pregunto me dicen sí él duerme allá toda la noche él va allá toda la noche entonces si es lo que me dice no, él no va allá pero ¿y qué? ¿ustedes le han preguntado a los niños? parece que ni le preguntan absolutamente nada porque yo no puedo estar ahí en el cuestionamiento es otra cosa que ellos manipulan lo que quieran decían los niños y eso los niños me dicen una cosa a mí incluso yo he cuestionado me sigo le digo pero ustedes me dicen una cosa a mí ¿por qué ustedes le dicen a esta mujer esta cosa? me dicen no porque ellos no me preguntan eso y lo ponen en papel pero él no ha él ha estado tranquilo últimamente con los niños es que ¿cómo te explico? se está cuidando creo porque sabe que tú andas atrás de él claro no tú con la justicia probablemente pero el abuso mental todavía existe eso es yo tengo que estar hablando cada vez que vuelen para atrás es un problema para mí porque emocionalmente ¿cómo tú aguantas eso? me he puesto a meditar porque si tú tumbas todo se cae lo de 50 a 50 si si cae 50 a 50 o sea se irían con ella full time si tú tumbas el caso hace como 8 años yo 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 me alejé yo era religioso antes cuando estaba pequeño creciendo me me bueno de los católicos dominicanos tú sabes que dicen que son dominicanos católicos pero nunca van a la iglesia y hace un año y pico yo me jinqué yo busqué de Dios papá porque yo estaba en una situación que yo dije yo no yo no sé qué hacer porque yo he tratado de hacer la cosa bien de cómo de por la ley como ellos quieran el sistema no se puede yo dije yo te lo voy a dejar a ti Dios y las cosas han cambiado un poquito pero todavía siguen ahí y cada vez que siento así me pongo a rezar porque que cualquiera es una situación difícil papá eso no es fácil como te digo eso es incómodo para tú hablarlo si tú tuvieras un un abogado que tiene conocimiento de qué hacer en este caso o alguien de la justicia un mensaje que tú tengas que decirle a ellos ahora mismo a ellos que apliquen la ley no para ti para ti para mí no ayuda tú es que la ley está la ley está ellos no quieren aplicarla la ley está el sistema que no aplica la ley ellos hay abogados que están peleando contra esto pero el sistema que no aplica la ley los jueces tienen que aplicar la ley los abogados los abogados que son del estado de los niños tienen que aplicar la ley yo supongo que si pasa algo bien grande ahí es que yo es que es el problema de aquí porque se destapa todo claro cuando la cosa pasa entonces ellos reaccionan la prensa y toda la vaina y para no quedar mal reaccionan reaccionan bueno Jersey yo de verdad te quiero felicitar por tu paciencia porque y sigue paciente si es difícil tú me entiendes tú llevar una relación así como agresiva y tonarte igual que tú me entiendes que es esa persona y nada yo te deseo lo mejor del mundo que siga tratando de luchata donde tú más o menos entiendas y te deseamos toda la suerte del mundo con eso y esperemos que tú puedas estar con tus hijos todo el tiempo gracias ese es el deseo de nosotros y esperamos que cuando tú resuelvas la situación te esperamos por aquí para que nos cuentes cómo fue todo y no te desesperes tú sabes que la ley está esperando que tú fracases la desesperación es parte del fracaso la justicia espera que tú fracases porque usualmente el hombre está como tú dijiste ahorita tiene que fracasar el hombre es el agresor casi siempre es algo que está de mapa es algo que es bueno que tú escuches todo con paciencia se logra claro eso es lo que tú me has tenido claro no sueltas la toalla exacto y como dijo Antonio ahorita cualquier cosa que pase los niños ahí es que van a quedar solos yo lo que le digo a la gente que si tienen una pareja que si ustedes tienen hijos usted no puede ser enemigo yo traté de ser amigo como te dije pero cuando yo vi la situación que me quisieron poner con falsedades que había malicia que había malicia y yo traté como te dije hasta después de que estuvo presa traté y la fui a soltar el caso pero cuando yo vi la malicia es un problema entonces yo lo que le sigo a la gente si usted tiene hijos aunque usted no quiera saberle su marionto y usted no quiera saberle su mujer llévense bien por su hijo sean amigos hagan el consejo que le está dando él para que en algún en algún entonces esos hijos se hicieron con amor y se hicieron con compasión claro no siempre fue malo otra cosa Jersey yo espero por mi parte de que el veredicto sea lo mejor para los niños claro pero obviamente escuchando tu historia son la gente cree que esto no pasa pero es muy común la violencia doméstica no es de un solo lado yo no solamente espero un buen veredicto para tus hijos sino que también espero que algún día tú me cuentes tenemos muchos años conociéndonos que ella buscó ayuda porque no vamos solamente a crucificarla obviamente esta persona tiene un problema claro no la conozco no estoy diciendo que sea una mala mujer quizás tiene un problema muy fuerte en su cabeza por mi parte yo espero que algún día tú me digas mira buscó ayuda ella está bien ella puede ver a los niños ojalá que eso llegue a pasar porque también aquí hay un problema mental que él se sienta seguro que eso es lo que yo dije a los primeros busca ayuda busca ayuda hasta yo te ayudo te sigo ayudando pero así no así no puede y nada mi gente Jersey gracias por venir traten de que las relaciones se acaban a veces claro el amor estuvo en algún momento si ya no está ok perfecto pero el amor por los hijos es infinito sea por los hijos traten de llevarse bien no se hagan maldades que al final esos niños van a sufrir lo más que ustedes dos claro lo que sufren son los niños son los niños los que sufren son una esponja de la vida todo lo que tú haces los niños lo copian todo Jersey millones de gracias por venir no gracias a ustedes gracias a ustedes muchachos y esto ya tú sabes estamos sueltos y dime Joel esto fue La Cueva Show si si la Cueva Show la Cueva Show la Cueva Show la Cueva Show